Y esta es la Sonora Palacios Jr. de Hugo Palacios Loco, loco, así me llama la gente Por quererte tanto Es mi amor imposible Es mi amor imposible Eres linda patrona Tan bella como ninguna Mi vida te pertenece Yo soy tu humilde peón Una voz en la montaña En la noche yo escucho Muy lejana y triste Es la voz de mamá Agua que no has de beber Déjala correr Agua que no has de beber Déjala correr ¡Arriba las palmas! Aunque me duela Dejaré a Daniela Aunque me duela Dejaré a Daniela Si no me quiere Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me arranque luego el corazón Aunque me duela Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella ¡Adiós! 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 Aunque me duela Dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Y vuelve otra vez La sonora Palacio Junior De Hugo Palacios Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Para bailar y gozar Hugo Palacios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!